Llevaré la risa que dan tus besos, un amor que ya se ha perdido, y gracias a Dios, oh Dios... Llevaré la risa que dan tus besos, un amor que ya se ha perdido, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, un amor que ya se ha perdido, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, un amor que ya se ha perdido, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, un amor que ya se ha perdido, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, y gracias a Dios. Llevaré la risa que dan tus besos, y gracias a Dios.